Muy bien amigos, llegó la hora, tomaremos el Área 51 y descubriremos todos sus secretos. ¡Se acabó! ¡Muéstrenme dónde tienen a los aliens! Ay virgencita, encontré uno. Mi amigo Alien es estupendo como ves, jugamos videojuegos y de humanos come restos. ¿Qué? Mi amigo Alien es y en su nave estamos, solo quiere volar a la Tierra en pedazos. Ah, amigo, creo que deberíamos conocer a nuevas personas, ¿te parece?